No sé ustedes, pero cuando yo necesito un levante de ánimo, perico arrepiado, música típica de mi país, no hay nada como eso, señores, la sangre se te empieza, de la planta de los pies, de la punta del cabello, yo tengo un mal ángulo, yo lo sé, yo sé que tengo un mal ángulo, porque con este ángulo ustedes lo único que ven es mi cuello y mi papada, porque es lo único que yo me veo, pero este phone stand, como se dice en español, este aguantatelefono, vamos a ponerle un holder, un aguantatelefono, está pegado, se me va ocurrió, que es inteligente yo, de pegarlo del dashboard, se supone que eso va al cristal, pero como eso tiene como una goma, que parece una pega, a mí me dio cosa pegarlo en el cristal, ya que cuando me cambiaron este cristal, ustedes recuerdan que este se me rompió, y lo llevé a cambiar, me pusieron uno baratico, y este baratico no tiene protección del sol, o sea, refleja el calor del sol adentro, y entonces yo dije, bueno, si el cristal que no esté en muy buena calidad, refleja el calor adentro, eso se va a derretir en un santiamén, yo aquí en Florida, ¿verdad? Y por eso se me ocurrió la brillante idea de no ponerlo en el cristal, sino en el dashboard. Dicho esto, voy a tener que comprarme uno de esos suction, para ponerlo en el cristal, porque es que con este ángulo, yo estaba editando el video anterior, y dije, oh my goodness, lo único que se me ve es la papada y mi cuellazo, cuello para regalar, tengo cuello para regalar, ¿quién quiere cuello? Yo siempre he sido así, de cuello ancho, que la gente me mira de la cintura para arriba, y tienen una imagen de mí bien voluptuosa, y cuando me ven en verdad me dicen, pero no te ves tan voluptuosa, le digo, yo no soy voluptuosa, es mi upper body, siempre lo digo. Bueno, buscarle un ángulo mejor a ustedes, para ponerle un chismas arriba, para que venga el ángulo de verdad, el ángulo de que cuando tú me conoces me ve así, face to face, no este ángulo de abajo para arriba, que ustedes saben que no nos favorece para nada a las de carota ancha. Yo he sido siempre, siempre de carota ancha. Voy a ver si voy con una fotín que se la pongo por aquí, ya que estamos hablando del tema, entrando al tema, que era lo que le quería comentar, de la aceptación. Tenemos que aceptarnos, señores, tenemos que aceptar la realidad. Sí podemos hacer cambios, siempre he dicho, yo soy pro de cambio, cambios internos y externos, pero siempre y cuando no se altere la percepción de los que en realidad somos. En mi vida yo he sido flaca, en mi vida. Y la época que fui delgada fue porque estaba pasando por un sufrimiento indeseado. Estaba pasando por un sufrimiento indeseado, que yo lo único que deseaba era morirme prácticamente. Y cuando yo veo esas fotos y la gente dice, oh my god, pero qué flaca, qué bonita te veía ahí. Yo pensaba por dentro de mí, sí, y en esos momentos de esas fotos yo lo único que deseaba era morirme. Entonces, yo nunca voy a ser flaca, yo nunca quiero ser, yo nunca quiero ser flaca. Yo admiro a esas personas que han sido sobrepeso, que han tenido sobrepeso y que tienen ahora un peso ideal o que son delgados, que llegaron a su meta de perder 10, 15, 100 libras, que se hicieron bariátricas, que se hicieron manga gástrica. Yo las admiro. Yo nunca, nunca, y no hay madera aquí, me haría nada así. Nunca me haría nada así porque iría en contra de mi naturaleza. Vamos a decir, yo nunca he sido flaca, mi mamá no es flaca, mi familia no es flaca, entonces yo no puedo pretender bajar 50 libras para verme flaca. No, nunca, nunca he sido así. Sí, mantengo el peso balanceado. Según mis estaturas, yo tengo que pesar 160. Nunca he pesado 160, 160 para mí es muy delgada. Yo me mantengo entre 170, 180. Ese es mi peso ideal, ese es el peso con la que ustedes me conocieron. He estado alta y baja, subiendo y bajando, pero no creo que he llegado a 200 en los 4 o 5 años que tengo de canal. ¿Ya yo tengo 5 años en el canal? ¡Wow! Voy a cumplir 5 años ahora en junio. ¡Wow! 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 O ya cumplí 5 años. Ya yo cumplí 5 años, ese es otro asunto, chicas. El tiempo se nos va así y ni cuenta no damos. Bueno, cuando ustedes me conocieron, yo estaba en algunas 175, 170. Ahora mismo estoy, la última vez que me pesé, tengo 184. So, de los que ustedes me conocieron ahora, 10 libras más, que es las libras que yo siempre digo, tengo que bajar estas libras que no me pertenecen. Pero es eso, no creo haber llegado a 200 en este intervalo. Sí hubo una época de mi vida que llegué a 240 por una condición médica y también por las pastillas anticonceptivas o el plan de planificación familiar. Por eso yo no tomo nada de eso, porque eso va en contra de mi sistema hormonal. Lo rechacé todo y el último fue horrible, 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 horrible. Bueno, dicho esto, mi meta para cuando yo cumpla mis 40 es estar por lo menos en 175, 170 sin esforzarme, sin hacer dieta, sin hacer keto, sin hacer vegan, sin hacer pastillas, sin hacer ejercicio. No. A un estilo de vida normal. Comiendo lo que yo quiero comer con medida. Medida de que si un día me da deseo comerme una pizza, yo me la como, pero no es que me voy a comer cinco pedazos de pizza. Un pedazo de pizza. Cosas fritas al límite, el dulce que es mi delirio, también al límite. Y la actividad física que en mí nos falta, porque ustedes saben que yo amo caminar. Además, gracias a Dios, mi trabajo requiere esfuerzo físico, que no es que estoy sedentaria en una silla ni nada. Estoy caminando, moviéndome y prácticamente hago 7.000 a 8.000 steps diarios cuando trae trabajando. Arriba de eso, creen que cuando puedo voy a mi caminar, estoy a mi correderita. Ahora mismo no estoy ni en yoga ni en zumba. La cancelé por falta de tiempo. Estaba pagando esa membresía. Digo, yo, pero no he estado yendo. De noviembre, diciembre, enero. No fue ninguna. Ayer llamé para cancelarla. Bueno, enero. Estamos ya casi a mitad de enero. Wow, cómo se ve el tiempo. ¿Y qué más? Le estoy diciendo. Ah, eso que estoy lista para recibir mis 40. Estoy bien hasta el día de hoy. Como estoy hoy, me siento bien, me siento feliz. Estoy complacida con lo que la vida me ha dado. Puedo hacer más, claro que sí, pero sin tener que esforzarme demasiado. Porque recuérdense de no agregarle más. No nos podemos estresar por cosas que no podemos controlar. O sea, es un lema muy bien dicho. Entonces, si yo cumpliría mañana mis 40, estaría feliz. Porque, ok, estoy bien. Yo amo mi cuerpo, como les digo. Acepto la textura de mi cabello. Amo mi cabello rizo. Amo mi cabello alaseado. No tengo nada en contra. Me lo cortaría un buen sí. Creo que voy a cortarlo para ahorrarme un poco de tiempo en cuanto al estilizado. Quema mi piel. La amo con sus imperfecciones. La se mejoró un 80%. Todavía sigo con mi dermatitis perioral, pero eso por cuestiones de cosas que no debo comer y que como. Como el picante y ciertas especias. O sea, que está en mí controlar eso. No me puedo quejar de que tengo un brote aquí, de que tengo un brote allá. Cuando yo misma soy la que me lo estoy provocando por no dejar de comer cosas que se supone que no tengo que comer. Pero el ser humano ama las prohibiciones. Dígame si es cierto o no. A usted le dicen no coma eso y solo que usted va para allá. Y nada, yo quiero ser de ejemplo, quiero servir de ejemplo a aquellas mujeres que están en su casa, que me están mirando. Oiganme a mí, estoy hablando como que si estoy en un canal de televisión de cientos mil espectadores. Pero quiero que servir de ejemplo de que si dicen, concho Angie tiene su parte de ser humano, de su alta y su baja. Si ella puede, yo puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo está en ti. Yo no hago cosas mágicas, yo no soy maga, yo no... Todo está en ti. Es autoevaluarte, es autoconocerte de adentro hacia afuera. Es aprender a amarte. Cuando tú aprendes a amarte como tú eres, empiezas a ver que no tienes imperfecciones, que no... Es que no podemos estar buscando un estatuto de que tiene que estar así, tiene que ser así, tiene que tener los bustos de este tamaño, tiene que tener tu pompi de este tamaño, tiene que tener cintura 90, 60, 90. Eso es mentira. Esas son cosas que han impuesto en la sociedad y muchas hemos caído porque somos mentes débiles en que tenemos que estar así. Que yo tengo que tener 90, 60, 90 o que tengo mucha barriga. Si yo tengo barriga desde mucho antes de tener niños, porque yo pretendo tener ahora un vientre plano, ¿ok? Tú quieres un vientre plano, hazte un tummy tuck, hazte una liposición y tienes vientre plano. Es igual. Nunca he tenido cuerpo voluptuoso porque ahora quiero tener un cuevo. Ok, haz ejercicio, contimplante, lo que sea. Pero lo que quiero es que no caigan en esos ganchos. No caigan en esos estereotipos de que tú tienes que ser así, de que tienes que ser flaca, de que... No. Ok, por salud, estás de sobrepeso, el médico te recomienda bajar una cuanta libra, bájala. Pero no para verte bonita, no para que la ropa te silba. No, 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 no. Eso es ya añadidura, como yo digo. Hazlo por tu salud. Yo he hecho cambio en mi vida por mi salud. No por verme bien. Si a ti te gusta como yo me veo, hello, gracias. Para mí es un cumplido. Pero si a ti no te gusta como yo me veo, me veo muy gorda, me veo muy vieja, tengo mucha papada, o lo que sea, pues lamentablemente no puedo hacer nada porque es a ti que no te gusta lo que tú ves en mí. Pero yo soy feliz con lo que yo soy, con lo que proyecto. Ay, qué linda quedó la reflexión. Y a toda esa, vuelvo para atrás de qué era lo que estaba hablando. Que ahí atrás viene un carro, creo que es de policía, con unas luces prendidas y nadie se mueve. Yo voy a hacer el ejemplo y me voy a mover. Me voy a mover. No, que no creo que de policía porque no veo alarma. Bueno, al principio lo que le quería decir era que esta es la apertura del video de hoy, el formato nuevo normal. Ya no voy a promocionar más porque ya ustedes saben que esto es normalito, esto no es videoblog, esto no, bueno, videoblog dígase que es historia de mi vida diaria. Pero no quiero etiquetarlo así, lo quiero etiquetar nuevo normal. Y cuando ustedes vean ese título, nuevo normal, a lo mejor no tenga mucha vista, a lo mejor no tenga un título llamativo, un thumbnail clickbait. Pero cuando ustedes vean un videoblog de nuevo normal, son videoblogs míos aquí hablando en el carro, en el supermercado, cocinando, haciéndole alguna recomendación de productos de belleza, cositas así. Outfit, que por cierto no les mostré el outfit de hoy. Y así, 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 así. Así estaremos ahora en el canal. Estaba pensando cambiarle el nombre. No sé si cambiarle el nombre al canal, pero ustedes me conocen por De Belleza con Angie. Aunque el nombre del canal se sienta como un canal que solamente sea de maquillaje y de cosas de belleza. No, en realidad no. En realidad va a permanecer siendo un canal variado. Un canal tanto de cocina, como de viajes, con productos para el cuidado de la piel, perfumes, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Así que no sé. Me estaría de pensarlo o no. Nada. Bueno, ahora yo voy a subir mi perico rispiado. ¿Vale? Ay. Me siento en el baile cuando me abrazas. Eso es Joe Evera. Joe Evera. Él es un bachatero dominicano, pero este CD es de sus comienzos y tiene una música típica espectacular. Esa es la música que yo pongo cuando quiero sentirme más feliz. Cuando quiero que mi cuerpo baile de alegría. Eso. Música típica. Y nada, para que no me den copyright, aquí las dejo. Yo sigo rodando cámara. Voy a hacer diligencias. Mi último día libre de la semana. Luego ya ustedes saben, agüeyar la yuca, pero nada. Sigo rodando cámara. Chicas, quería mostrarles lo que me tejí para primavera. Primavera, regalito de cumpleaños de mí para mí. Sí. Me hice un set, porque recuerden el último que tejí se lo dejé a mi mamá en New York cuando fui en octubre. Esta vez decidí con una, con un hilo, la debe ser una tela. Con un hilo de algodón para que fuese. Está mirando los dulces. Y está mirando los chips. Esa es, ese es mi comfort food over there. Los chidos. Y aquí son un pote de chocolate que me regaló el esposito. ¿Cuándo fue eso? ¿Para Navidad? Creo que fue. Ya ustedes saben. Ahí está encondido. Este hilo es de algodón. Lo que es más, absorbe más calor y no, y respira. O sea, el hilo normal de lana, que es acrílico, hay veces que da mucho calor y como que pica. Este no. Este creo que es 80% algodón, 20% lana. O sea, que es una mezcla. Es mucho más suavecito. Es una cosa así como la mantita de los bebés. Ah, es tan suave. Empecé este rollo. Yo lo tenía ya. Yo lo había comprado con la mudada. Yo creo que yo lo había comprado cuando hice el de chocolate, el otro tono. O después. Ay, no, no recuerdo. En fin, era que yo tenía este color. Este, este hilo. Y se veía tan bonito para, como para primavera, así. Otoño, primavera. Ahora, entonces, empecé. Ustedes saben que a mí me gusta esta bufanda tipo chal. Esta es más tupida que la otra. La otra es más, tiene los huequitos más grandes. Déjame, les muestro. Esta, esta es la primera. ¿Se recuerdan? Ven, los huequitos, es otro tipo de tejido. Los, los palitos son más largos y las cadenetas son más largas. Lo que hace más respirable. O sea, los huequitos son más grandes. Y esa es también tipo chal. Ustedes han visto esta ya. Esa fue la que metí en chal. Pero esta. Los palitos son cortos y no, y no, y es puntada. O sea, no tengo cadeneta entre, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? No tengo cadeneta entre, entre palitos. ¿Ven? O sea, aquella, la diferencia es que entre cada set de palitos de tres, hay una cadeneta de tres. Aquí no hay cadeneta. Aquí solamente hay una puntada. Y los palitos son cortos, mientras que en esta los palitos son largos. Esa es la diferencia. Lo que esa la hace un poquito más fresca, aunque sea de lana, esta la hace fresca por el algodón, el hilo, pero tupidita a la vez. So, que me va perfecta. Entonces, esta empecé. Esta la empecé de, de abajo para arriba. ¿Verdad? O sea, empecé por, esta, esta maroncita la empecé por aquí. ¿Verdad? Y esta la empecé por acá. O sea, fue una, fue una técnica diferente. Esa la empecé por acá y la terminé aquí. Lo que le hace el triángulo más, no sé si lo pueden ver ahí, más elaborado. Aquella no. Aquella la empecé por abajo y la extendí hasta arriba, hasta donde se me acabara el hilo. Esta como el hilo, iba a ser una mezcla de hilo por hacer una mezcla de tono, por así decir, empecé desde arriba, que viene siendo como por aquí, sigue, 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 hasta que se me acabó el hilo. Tenía otro rollo color crema. Le puse, me, me escuchan la voz, me escuchan la voz, por favor. Me escuchan la, con esta voz, yo no, yo no, yo no soy gente con esta voz. Por eso es que, por eso es que estoy recogida. Pero este cortecito se lo quería agregar aquí porque siempre se me olvida agregar. Ya se lo voy a agregar. Entonces, lo que le quería decir era, miren cómo le uní aquí. Y ya le terminé con una, dos, tres, cuatro, con cinco hileras de la misma, del mismo tono del principio. O sea, que esta me llevó, entre esta y el gorro, se me fueron dos rollos. ¿Dónde está el gorro? A Rosario, ¿dónde tiene el gorro? El gorro está por aquí. Entre esta y el gorro, se me fueron dos hilos. Entonces, el gorro lo hice tipo boina, porque el otro que había hecho era tipo viní. Este es como tipo, bueno, no boinita, sino que queda más suelto. Pero, queda como apretadito aquí y suelto. Y entonces quería hacerle el pompón, pero ya no, no lo voy a hacer pompón. Y queda muy bonito la combinación. Y eso lo tejí prácticamente en cuatro días. Me demoré cuatro días. La bufanda y el gorrito. Ese es mi seo de primavera para cuando me vean por ahí. En alguna fotito o en algún blog. Ese me lo tejí reciente. Entonces, estoy tratando de hacer cada año, tejer un set. El del año pasado, como le digo, se lo dejé a mi mamá, que era la bufanda gris. Este año es este. Y el año antepasado, me hice este tono de chocolate bien lindo para otoño. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y nada, yo sigo rodando cámara, que ya me está llamando el café. Chicas, andamos por aquí perdidita, pero nada. Quería mostrarles la mejor tuna de la bolita del mundo. La mejor tuna. Este tuna es tan espectacular. Este tuna está de muerte lenta. Esta, le voy a dejar un screenshot. Esto viene en aceite de oliva. Cariñosamente cara, pero vale cada centavito. Esta se la recomendó uno de los trabajadores que trabaja con el esposito. Y estoy adicta. Viene corriendo con hambre. La cobertura. Les voy a mostrar como yo hago las mollejitas en la ollita de Instant Pot. Miren. Esta es una receta muy fácil, muy rapidita. Ya yo tenía las mollejitas adobadas aquí desde ayer. Solamente le eché ajo, sofrito o el sazón, yo le digo sofrito, pero es el sazón licuado que yo preparo. Sal y pimienta. Y aceituna. Le eché como dos o tres aceitunitas porque me gusta el saborcito de las aceitunas. Esta es la olla Instant Pot de tres cuartos. Esta es la chiquita, la petit. Y yo lo que hago es que en la opción de sofreír, pongo las mollejitas con un poquitito de aceite para que no se peguen. Y yo lo que voy es prácticamente a sellarlas cuando ya yo la vea que estén como selladitas, cociditas por fuera. Entonces le voy a agregar esta agüita que fue de la misma que donde ya estaban adobadas. Le eché un poquito de agua y la vamos a tapar más o menos 30 minutos. Esta olla, lo bueno de esta olla es que cocina a presión también. Cuando la destapemos que ya está blandita, le echamos un poquito de puré de tomate o salsa de tomate. Tengo que chequear lo que tengo ahí en la nevera. Y dejar que cuaje, que haga la salsita cuajada. Y prácticamente eso es todo. A mí me encanta la mollejita con moro de guandule o con arroz blanco. Yo la voy a hacer hoy con arroz blanco. Ustedes saben cómo yo hago el arroz blanco. No tiene nada de ciencia, pero sí quería mostrarle esta preciosura. Yo tenía esta olla en tamaño 6 cuartos y cuando me mudé de echarlo para acá, la regalé. Y tengo ahora la pequeña, que es más práctica para mí porque somos menos. No tengo que cocinar tanta cantidad de comida. Aquí yo hago arroz, aquí yo hago frijol, aquí yo hago todo, 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 todo. Y si no tienen la olla esta, la pueden hacer en olla de presión. Es muy fácil. Las mollejitas son muy fáciles y muy ricas de hacer y de comer. Así que yo sigo rodando cámara. Ahorita cuando la vaya a tapar yo le enseño y más o menos le dejo saber cómo es el proceso. Mientras voy a hacer el arroz blanco. Otra cosita que quería enseñarles antes que se me olvide. La compañía Influencer me mandó dos salsas. Esto es como para las personas que tienen el Instapop. Ellos te mandan la encuesta. Si tú tienes Instapop y califica, ellos te mandan producto. Ya ustedes saben, Influencer, yo tengo muchísimos años hablando de ello. Tengo como cuatro o cinco años ya con ello. Y me llegó esta salsa que son supuestamente específicamente para el Instapop. Pero si tú no tienes Instapop, tú puedes hacerlo en cualquier otro recipiente. Son dos salsas para cocinar. Viene así bien empacada. Luego de quitarle el papel burbuja que le pusieron. Estas son las salsas. Esta es de limón y hierbas. Uy, eso se ve muy rico. Como para hacerlas con pechuguita, pollo. Ahí creo que están, sí, con pollo o camarón. Eso parece camarón. Están hechas, ah, con pollo. Lemon herb chicken. Oh, ok. Pero yo creo que yo lo puedo hacer con otra proteína si yo quiero. Y aquí te dejan las instrucciones. Ellos me mandaron dos. Me mandaron esta y esta de barbecue. Que se ve, mmm, se ve interesante. Y creo que aquí está la receta también. Ah, sí, con pollo. La puedes hacer con pollo. Oh, y esta yo la haría con unas costillitas de cerdo, eh. Mmm, qué rica. Pero cuando vaya a hacer la receta, cuando vaya a cocinar con ella, yo le voy a hacer su cortecito. Para que ustedes vean más o menos si la ven en el supermercado, cómo la pueden utilizar. Me interesa saber el sabor. Gracias a la gente de Free Influencer que me mandaron esta salsita para cocinar. Será un mensaje sublimitado que tengo que cocinar más. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya luego, yo creo que pasaron como unos tres o cuatro minutos. No mucho. Pero ve que ya no se ven rojas. Ya se ven rosaditas. Ahora sí voy a pasar a echarle el agua. Esa es su propia agüita. Me gusta cubrirla bien con su propia agüita. Y ya lo que paso es a, yo cancelo la opción de sofreír. Y voy a hacer ahora la opción de Pressure Cooker. Ella está predeterminada 30 minutos. Yo creo que 30 minutos es suficiente. Ya cuando ya se termine de esos 30 minutos, ella se apaga y se queda en warm. Entonces ya luego yo vengo, le quito aquí el vapor y verificamos cómo está. Así que, la magia de la edición. Nos vemos en 30 minutos. Ya se terminó el tiempo de cocción. La dejé un ratito más porque estaba limpiando una sartén que es bien difícil de limpiar. 13 minutos. Ya yo le había sacado el vapor aquí, pero le quedó otro poquito. Y ya cuando baja la válvula, es igual que la olla de presión. Cuando baja la válvula, ya está fuera el vapor. Ya la puedes abrir. Y estas son las mollejitas. Ya están blanditas. Ya están blanditas. ¿Cómo yo sé si están blanditas? Con el tenedor por aquí. Si traspasa es porque ya están blanditas. Si sale con moza es porque todavía le falta. Ya a mi punto ya están blanditas. Entonces, a este paso lo que hago es sacarla de aquí. Sacarle el agua y hacer un sofrito. Normalmente yo le echo pasta de tomate o puré de tomate, pero no tengo. Lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de anato, que esto es vija. Un poquito de sopita, porque le falta... Yo no le eché mucha sal porque me gusta siempre verificar la sal luego. Y un poquito de ketchup. Voy a hacer ese sofrito. La voy a poner ahí. Y ya le enseño cómo sale. Es como una salsita, más que todo. Y la voy a hacer aquí mismo. Aquí mismo voy a vaciar y aquí mismo la voy a sofreír. ¿Ok? Entonces, ya le di una leve limpiadita. Voy a echarle un poquitito de aceite de aguacate. Le voy a echar un cuartito, no mucho, de caldito de pollo o sopita. Ok, ya una vez... Me gusta que la sopita esa se derrita. Le voy a echar un medio tomatico picadito. Un cuartico de cebolla. Y por último voy a dejar aquí un diente de ajo picadito. Me gusta dejarlo de último. Y el ingrediente principal, para darle color, una pizquita. Entonces, como no tengo salsa, le voy a echar una cucharada de puré de tomate. De salsa de tomate. Quechua. Un poquito dulce. Y entonces, como no le quiero echar aceite, le voy a echar un poquitito de su misma salsita. Y aquí lo que voy a hacer es una salsita. Acuérdense de probar porque esto es dulce. Si tienen que ajustar un poquito más de sal a su gusto. Le voy a poner un poquito de paprika. Y le voy a poner un poquito de comino. Eso ya para los gustos. Y no puede faltar una hojita de... o dos hojitas de laurel. Me gusta el laurel. Prácticamente eso es todo. Yo ahora voy a echar las mollejitas. Entonces, su propia agüita yo ahora la voy a dejar enfriar. Porque eso la voy a guardar en el refrigerador para cuando agarro con pollo. Ya prácticamente aquí lo que voy a dejar es que cojan un poquito del sabor. Y un poquito del color. Y prácticamente... Eso es todo. Las mollejitas. Por último le voy a echar el ajo. Me gusta así enteresito. Y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!